Pero tú no quieres darte cuenta, lo tuyo es una fiesta Y todo lo que quieres es bailar y disfrutar hasta el final Hasta que yo toque la dicha de vivir, de respirar Tú no quieres nada en tu gran más allá de la locura de bailar Estás aquí sintiéndome No me quedan dudas de que sabes claramente que me gustas No sé si te asusta esa manera en que mis ojos sin quererlo te desnudan Pero tú no quieres darte cuenta, lo tuyo es una fiesta Y todo lo que quieres es bailar y disfrutar hasta el final Hasta que Dios toque la dicha de vivir, de respirar Tú no quieres aventura más allá de la locura de bailar Así lo estoy en todas las canciones y tú no entiendes mis intenciones Tú querías bailar conmigo, yo queriendo llevarte a mi nido A una fiesta para dos y la música la pongo yo Comiéndonos a besos como dos animales Y sin controlar los infinitos canales Déjame llevarte más allá de la locura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!